¡Vamos! 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 Ayer yo me dije de borrame viendo de seguir así todo perdido. Creo que me va a costar mucho trabajo pues me estaba gustando estas malas, ¿eh? ¡Oh, yes, yes! ¡Vas tú, chico, me ha ayudado! Podemos sentaros a la banda. A la batería. ¡Burra! La guitarra límbica. Raúl. ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 ¡Al bajo! Rafa. La guinaza dista, Manolo Somos agentes secretos La guinaza dista, Manolo ¡Muchas gracias! La guinaza dista, Manolo La guinaza dista, Manolo Bueno, 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 bueno ¿Cómo va esto? Vamos a hacer un momentito una pequeña paradita Que Raúl tiene un problemita Son tres minutos, escasos Todo acabado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!